El Doble Método Porque eso tiene que ver con conocer el estado serológico de cada adolescente Que es tu derecho El servicio de adolescencia que atiende a adolescentes de 10 a 20 años Hombres y mujeres Tiene una proyección de casi 30 años de desarrollo Desde un inicio en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez Luego a un centro de salud Y luego a la institución acá dentro del hospital En este barrio de Barracas, San Telmo La Boca Que son uno de los barrios más carenciados de la ciudad de Buenos Aires Con una tasa de embarazo menores de 20 años Casi similar a las provincias más pobres de nuestra república La consulta comienza en la sala de espera Por lo tanto el paciente no es paciente en la espera Desde ahí se trabaja activamente todo lo que es salud Lo que hizo Largeriche en sala de espera es una manera de poder intervenir En la cultura, en las emociones de las personas Y de esa manera llegar a su cuidado de la salud El objetivo principal de los talleres es que los adolescentes y las adolescentes que vienen Sepan que tienen derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva en general Y que puedan identificar este servicio como un espacio en el que se pueden acercar Consultar aunque no estén enfermos, aunque no se sientan mal Sobre lo que se les ocurra que tenga que ver especialmente sobre estos temas No es solo un problema de la mujer la anticoncepción Sino que también participa el hombre fuertemente en la toma de decisión Que fuertemente los muchachos se sienten en algún sentido desplazados Y en otros se tienen que borrar o se borran Consideramos como una urgencia la duda entre un atraso menstrual Para la adolescencia, no es una urgencia médica Pero es una urgencia para la paciente, para el usuario o para la pareja Por lo tanto esas consultas no requieren turno Nosotros tenemos test que lo proporciona el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Nación De los kits de test de embarazo Lo realizamos y ahí viene sí toda una devolución con respecto a qué significa Un test negativo y abrimos todo el tema de anticoncepción en prevención Y si es positivo, ahí abrimos también todas las posibilidades de continuar Darlo en adopción o hacemos una consejería con respecto al tema del aborto De todos los embarazos que hay en Argentina Un porcentaje muy alto es de madres adolescentes Y que cuando vemos la mortalidad por aborto Un porcentaje alto es de madres adolescentes Si este porcentaje no va en disminución Hay que buscar alternativas dentro de lo legal Para que podamos dar respuestas desde el sistema de salud Tienes acá preservativos también Y bueno, llévalos tranquilos Y cualquier duda, dificultad Bueno, suerte linda, que estés muy bien Chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.